El naufragio de una embarcación en el lago Cocivolca ha activado las alertas de la fundación del río por una posible contaminación en ese recurso hídrico. Una embarcación que se dirigía de la zona de la costa sur del lago Cocivolca hacia las costas de Morrillo, en el municipio de San Carlos, sufrió un naufragio. Esta embarcación traía consigo entre 10 y 25 quintales de lo que la población ha denunciado es cianuro. La población ha compartido información a nosotros por la preocupación de los daños ambientales que podría causar este material altamente tóxico que obviamente daña la calidad de la agua del lago Cocivolca y que por ser el municipio de San Carlos una ciudad que se abastece su sistema de agua potable a través de la agua del lago Cocivolca, pues obviamente nosotros lanzamos la alerta y también todas las implicaciones que tiene a la fauna de ese cuerpo de agua, en particular hacia los pescados, porque culturalmente se acostumbra al consumo local de estos productos de pescado principalmente y a la comercialización. Ruiz también denunció la pasividad de las autoridades en relación a lo que se conoce como la fiebre de oro. Nosotros hemos llamado a la fiebre de oro al fenómeno que está venido ocurriendo desde 2016 y que nosotros hemos venido denunciando, donde se han instalado más de 100 molinos de minería artesanal que obviamente necesitan de estos materiales para la extracción del oro de la roca y que ponen en riesgo tanto la salud ambiental como también la salud de las personas y de los ciudadanos que están en el sureste de Nicaragua. Nosotros hemos alertado de los procesos de extracción que se desarrolla en el sureste de Nicaragua, incluso dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. Sin embargo, las autoridades competentes han hecho caso omiso hacia esas denuncias y todavía no se tienen medidas preventivas para detener los procesos de extracción ilegal de minería artesanal que se desarrolla en el sureste de Nicaragua. Y esto no es más que uno de los riesgos que existen con esta actividad extractiva, sobre todo en el transporte de estas sustancias tóxicas que sirven para la extracción del oro de la roca. Marcos Medina, Noticias 12.